Hola, ¿qué tal amigos de Univision Minnesota? Gracias por su preferencia. Aquí están las noticias más recientes de lo que sucede en nuestra comunidad. El martes 6, miércoles 7 y jueves 8 de octubre desde las 12 del día hasta las 7 de la tarde se llevará a cabo una prueba comunitaria de COVID-19 en Invergrove Heights Armory con dirección en 8076 Babcock Trail en la ciudad de Invergrove Heights, Minnesota, código postal 55077. Las pruebas se realizarán con un hisopo nasal y son totalmente gratuitas. Se la podría realizar, tenga o no síntomas y no necesita presentar seguro médico o identificación. Agende la hora de su cita al link que aparece en pantalla para ayudar a mantener tiempos de espera cortos y espacio suficiente entre las personas. Si no puede inscribirse en línea o necesita un intérprete, llame al 1-855-620-677. El Departamento de Salud de Minnesota trabaja en asociación con las comunidades para proporcionar pruebas COVID-19 seguras y gratuitas en áreas con brotes, casos cada vez mayores u otras barreras para acceder a los sitios de prueba existentes. Gracias. Gracias. Gracias.